Hoy te enseño a hacer este magnífico recurso de lectoescritura, con material reciclado que necesitarás vasos desechables, tubo de papel higiénico y una caja de zapatos, donde tu niño irá armando la palabra de la imagen que ha visto, como por ejemplo, moto, y así irá armando cada palabra que le vayas indicando. Gracias por ver el video.